Buenas tardes mi gente de Instagram, espero que hayan tenido un excelente día hoy, que Dios los bendiga. No sé si ustedes recuerdan que se había filtrado anteriormente una foto mía boca arriba donde se me ven los senos, donde se me ve este tatu. Sí, esa foto es mía, pero hay un video que anda de una sujeta en la bañera tocándose que no soy yo. Y me están preguntando que si soy yo, no mis amores, no soy yo, yo no tengo tatuajes de letras en las piernas, tengo en las chapas, entre los senos y en el brazo, no tengo más tatuajes de ahí. Las María Teresa de Calcuta que tengo aquí, las Virgen María que parece que la trajo la cigüeña, que su país humano le hicieron dando detilla, que están comentando en páginas y etiquetándome. No, no soy yo, discúlpenme, solamente tengo la foto boca arriba y no la filtro yo, la filtraron de mi anterior celular. Ahora, la salvación es individual y cada quien tiene un culo individual para que haga lo que le dé su maldita gana. Y si yo quiero hacer lo que me dé mi gana con el mío, yo lo hago, porque la gente sufre lo ajeno, sufre lo delito y por eso es que se ensaran.